Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos nuestra clase con nuestra querida Silvana Sacón. Ella es líder oro y ella nos va a hablar acerca de un tema que es muy importante y que muchos tenemos a veces preguntas. Así que espero que en esta clase puedan preguntar todo lo que quieran saber acerca de esto y que podamos poner atención a todas las cosas que nos va a enseñar Silvana en esta noche. Así que Silvana nos va a hablar acerca de cómo prospectar. Así que Silvana, te damos tu tiempo. Bienvenida. Hola Elisa, muchas gracias chicos por conectarse. Estamos en este grupo de excelencia y como tal pues la puntualidad ante todo. Y no perdamos más el tiempo porque el tema de hoy, primero que ha sido de gran aprendizaje para mí primero y quiero compartirles todo, todo lo que he preparado para ustedes. Conéctate con tu meta por medio de la prospección, compartiendo el bienestar natural. Ese es el tema de hoy y yo sé que la mayoría prefiere el tema cómo tener un cierre efectivo, cómo puedo evitar los nos y tener un sí. Pero sepan amigos míos que el cierre empieza aquí en la prospección y hoy vamos a ver por qué. Espero que estén con lápiz y papel porque tenemos datos muy interesantes. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué es la prospección, la importancia de prospectar, la prospección, el inicio de cierre y cómo prospectar. ¿Ok? ¿Qué es prospectar? Y como sabemos que uno de los requisitos de estar en este grupo es ser participativos. Les voy a leer o si quieren abrir su micrófono, abran su micrófono, alcen la manito y participan. ¿Qué piensan ustedes que es prospectar? Les leo, les discurso. Buscar prospectos que quieran trabajar con el tema. ¿Ya? ¿Alguien más? Es fácil, ¿verdad? Bueno, buscar clientes o socios. Eso, buscar clientes, buscar socios. Muy bien, excelente. Pues bien, de acuerdo al mundo de las ventas, prospectar es el primer paso del proceso de ventas. Este consiste en identificar clientes potenciales, es decir, personas que cumplan con ciertas características. Sigue llevar a cabo una serie de actividades con el fin de entablar una conversación con ellos. Eso es prospectar de acuerdo al mundo de las ventas. Y sí, señor, somos vendedores. Aunque no lo quieran aceptar, aunque esa idea de yo no sé vender, sí, somos vendedores. Solo que en Duterra, la palabra vender se transforma en compartir. Porque nosotros vendemos de una manera diferente. Vender es compartir algo que te apasiona y que sabes que a los demás les gustará. Eso lo dijo hoy Hailey. Pero, como les decía, esta es una venta totalmente diferente. La idea de ser un vendedor, y eso lo tomé de la guía de ventas de Duterra, que seguramente ustedes ya la atienden, la habrán escuchado, o si tomaron el curso de ventas de Duterra, que estuvo disponible el año anterior, me parece, van a poder ver esto al detalle. Pero extraje esto que me gustó mucho, porque la idea de ser vendedor puede ser intimidante para muchas personas. Mucho, mucho. Porque hay personas que siempre se ponen detrás de la frase, yo no sé vender, yo no sirvo para las ventas. A mí no me gustan las ventas. Y sí, puede ser intimidante. Pero vender al estilo Duterra se trata de estar al servicio de los demás. Además, escuchando, construyendo relaciones, cuidando genuinamente a las personas de tu vida. El estilo Duterra redefine las ventas a un significado de autenticidad. Integridad, compasión para conectar a las personas con soluciones, ahí yo le agregaría soluciones naturales, que necesitan. ¿Verdad? Ok, ahora sí vamos a ver la importancia de lo que es prospectar. Espero que les haya quedado claro lo que es prospectar. Pienso que eso lo tienen claro. Nada más que nosotros lo hacemos de una manera diferente. En los capítulos anteriores, en los cursos anteriores que hemos tenido, en los jueves anteriores, hemos visto que como emprendedores debemos tener claro el por qué y el para qué. Y estos fines, y que para estos fines debemos tener establecidas metas súper claras. Tenemos que saber hacia dónde vamos a ir. De hecho, hoy estaba escuchando seis pasos para transformar tus sueños en oro. Y esto es algo que marca la diferencia. Tener una meta clara, establecerla, escribirla, decirla. Es varios de esos pasos, ¿no? Y esas metas claras requieren actividades diarias. Y por mencionar algunas, aquí les dejo estas cuatro. Desarrollo personal. Sabemos que nosotros en este negocio desarrollamos habilidades. Hay desarrollo personal para liberarnos de esas limitaciones. Desarrollo personal no solamente para el negocio, sino también para nuestras emociones. Para, como dice la Margarita Pazos, para acalmar la loca de la casa. Desarrollo personal. Necesitamos invertir, darle proteína a nuestra mente, ¿sí? Para cambiar nuestra forma de pensar. Educación acerca del producto. Esto también es otra de las actividades que tenemos que hacer a diario, ¿sí? Porque usted tiene que estar seguro de lo que habla en el momento de prospectar. ¿Sí? Porque si usted no se la cree, cuando alguien viene y le dice, es que el producto es carito. Y usted en su adentro está diciendo, sí, es carito. Tiene razón. Eso lo perdió, lo perdió. Usted tiene que tener la seguridad de que lo que usted está hablando es real. Les digo como experiencia personal. A mí cuando alguien me viene y de mi equipo mismo he escuchado decir, es que es carito. O sea, yo por respeto y porque no puedo ser abrupta, pero estoy dando una clase y tengo que ser sincera. No es caro. O sea, a mí esto de doTERRA, que me vengan a decir eso, para mí no es caro doTERRA. Y lo digo porque es una creencia que yo la tengo. Es como que a mí me vengan a decir, no crees en Dios. O sea, a mí cómo va a decir que yo no con Dios. Aquí es como que usted le dijera, usted no es hija de su mamá. Algo así. O sea, para mí, a mí doTERRA me ahorra dinero. No voy a un hospital, no voy a un médico. Yo controlo mi salud con productos naturales. Y para mí, doTERRA no es caro. A mí me puede venir alguien a decir eso. Y yo le digo, no, no, es todo lo contrario. Entonces, si alguien me dice que el limón no desintoxica, a mí no me llena eso. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura del producto porque yo uso el producto y yo creo en el producto que yo uso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he estudiado, he investigado, lo uso, he hecho experiencia. Esto es algo básico para alguien que quiere prospectar. Porque si usted no tiene seguridad en el producto que usted está ofreciendo, perdió la mente, perdió credibilidad. Y ya vamos a ver eso más adelante. La otra actividad, y es el tema de hoy, la prospección, es el trabajo real, el trabajo propiamente dicho. Porque hay personas que tienen la idea de asistir a una clase de Zoom, tener una reunión con sus colegas, con sus compañeros de trabajo. Eso es trabajar. Eso no es trabajar. Trabajar es prospectar. Trabajar es hacer seguimiento a esas prospecciones, a esas personas. Trabajar es inscribir, hacerles ser más. Pero asistir a una clase, asistir al Zoom, está bien. Porque necesitamos desarrollo personal, necesitamos educación de producto. Pero eso no es trabajar realmente. Es como, les pongo un ejemplo. La diseñadora de modas o un chef necesita educarse, necesita especializarse, puede ir a especializar al corto en blu en Francia, en el Perú, que hay una sucursal. Pero, ¿cómo hace plata? ¿Cómo hace dinero? Vendiendo sus pasteles, vendiendo su, en el caso de una diseñadora de modas, vendiendo su ropa. Así hace dinero. Y eso es el trabajo propiamente de hecho. Es lo que a mí me da recursos económicos. Y prospección es lo que a usted le va a dar recursos económicos. ¿Sí? Y como ya les dije, el seguimiento que es parte de la prospección, que eso es capítulo aparte. Hoy vamos a hablar de la prospección. ¿Por qué necesito prospectar? Y aquí quiero que preparen también. ¿Para qué sirven las inscripciones? En tema de organización del grupo. ¿Por qué necesito prospectar? Está bien, sí. Porque de ahí vienen y resultan las inscripciones. ¿Pero para qué sirven las inscripciones? Escriban en el chat. Para oxigenar la organización. Excelente respuesta, Analia. ¿Alguien más? Solo quien prospecta claramente es quien de verdad construye. Así es, Cláudia. Muy bien. Tienes toda la razón, Analia. Esa es una de las razones. Y pues sí. Es necesario prospectar una para que mi organización crezca, para crecer en el rango, para incrementar mi bono de inicio rápido, ¿sí? Para lograr mi bono de poder de tres, dependiendo de dónde ubique esas inscripciones. Y como lo dijo Analia, para refrescar mi organización. Y aquí me voy a detener un poco, porque como ustedes saben, a veces pensamos que ya hemos prospectado lo suficiente y como esos grandes vendedores, nos detenemos y dejamos de prospectar, ¿sí? En ocasiones, los vendedores dejan de prospectar. Y esto lo he sacado de la misma página de donde saqué el concepto de prospección. En ocasiones, los vendedores dejan de prospectar cuando ya tienen cierta cartera de clientes desarrollada. Cuando no se les pone un objetivo de prospección de clientes ligados a sus objetivos de ventas. O cuando encuentran esas megas empresas importantes que generan muchos prospectos por medio de estrategias de marketing. Sí, aquellas que han sido exitosamente a través de la historia. Y básicamente ya tienen una cartera de clientes. Eso en resumida, ¿sí? Y por eso estas personas dejan de prospectar. Pero señores, si queremos seguir trabajando y lograr metas con lo que tengo en mi organización, así siempre, lamento contarles que esto no aplica en Luterba, con todo el dolor de la vida. No pueden mantenerse en la organización, no pueden avanzar, no van a obtener el éxito, no vamos a obtener el éxito, si no hacemos que la organización siga creciendo. Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Vamos a ver si se acuerdan de esta preguntita. ¿Qué porcentaje se dedica a hacer el negocio y qué porcentaje se dedica a ser nada más consumidor en Luterba? Eso siempre lo estamos diciendo. A ver, aquí sí toditos deberían estar. A manera general de nuestra organización, ¿qué porcentaje se dedica a hacer negocio y qué porcentaje se dedica a o es nada más consumidor? Mayor es el porcentaje que solo se dedica a consumir que los que hacemos negocio. Creo que es 60-40. No. Es otro porcentaje. ¿Qué porcentaje? A ver, un premio para el que le atinga. Porque eso siempre lo estamos diciendo, ¿verdad? Siempre lo estamos diciendo en el de ventas, en el curso de ventas, en cursos de negocios, siempre lo estamos diciendo. ¿No? Ok, aquí tengo 90-10. Pues, yo pensé que sí le iban a atinar. Exacto, puse yo ahí. El 97% de toda mi organización son clientes. Nada más el 3% se dedica al negocio. Y bien por ustedes, un aplauso para ustedes, porque ustedes son parte de ese 3%. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué cantidad? Sí, ustedes son como la creme de la creme, como quien dice. Así que ustedes son parte de ese 3%. Así que siéntanse orgullosos de eso. Bueno, siéntanse bien, porque usted es de los que dijeron, yo voy a sacar provecho de eso y yo voy a salir adelante en ese negocio. Y bien por usted que haya tomado esa decisión. Y para eso estamos aquí, para tomar esas herramientas que necesitamos. Y bueno, está comprobado que de las personas que ingresan a Adoterra, como clientes, o sea, vamos a tomar ese 97% y vamos a estudiar ese porcentaje, esa gran masa de clientes que tenemos. Es decir, esos que no van a hacer el negocio y toman el LRP, que el LRP tiene un año de vida. El 80% de esas personas no renueva su membresía. ¿Sabían eso? La mayoría al año que comienza a consumir doTERRA, que es un consumidor al año, siente que ya tiene muchos aceites, que ya tiene mucho producto. Y la mayoría no renueva sus membresías. Por eso este negocio, en ese negocio no podemos dejar de inscribir nunca. Porque no todo el mundo se queda en el LRP haciendo las recompras. Debemos ingresar constantemente clientes a nuestro negocio para refrescar nuestra organización. Porque nuestro negocio está sostenido por clientes. Así que no se sienta triste si usted está en esa lucha de que, ay, no encuentro líderes, no encuentro líderes. Pues bueno, esté feliz porque tiene clientes. Bueno, y eso es con respecto al tema de clientes, pero también aplica al tema de encontrar líderes. Líderes, en resumen, tanto para encontrar nuevos clientes como para encontrar líderes comprometidos que quieran trabajar, no podemos dejar de inscribir. Acuérdense de este cuadrito de aquí. Cuando nos hablaban del Reto Elite, cuando habla Alicede de que tomes 100 prospectos, 100 personas en tu lista de contactos. Estas son las muestras que tú vas a entregar. A 45 tú vas a invitar porque eso se va a poner boludo. A 30 tú les vas a presentar el producto. A 15 tú vas a inscribir. De esos 15, nada más 3 van a construir. Así que si usted está necesitando líderes en su organización, y eso, o sea, primerito es para uno. Por eso les digo, yo he aprendido un montón de esta clase, preparando esta clase. Porque si usted está buscando líderes, señores, hay que prospectar. Hay que inscribir a millares. Si usted está necesitando un líder, dos líderes, tres líderes, entonces tiene que prospectar 100 personas. Así lo dicen las estadísticas. Así que, ok. Entonces, con el tema de que la prospección es inicio del cierre, aquí sí tomo nuevamente eso que me gustó muchísimo. Dice, cuando te enfocas en las necesidades de tus clientes, tu capacidad para introducirlos a doTERRA aumenta. Enfóquese en la persona. Conviértase en un experto para hacer preguntas excelentes. Entre más los entiendas, más fácil será encontrar soluciones que satisfagan sus necesidades. Entonces, cuando usted haga, ya sea que haga la lista de 100 contactos, porque usted puede escoger la forma que usted quiera hacer doTERRA. Usted puede prospectar a su estilo, a su modo. Unos harán redes sociales, unos harán el tema de Alice Cereby con el Back to Basis, con el listado de 100 personas. Otros harán con la lista caliente con referidos, con sus amigos, con sus familiares. Pero como sea que usted decida hacerlo, ya creo que me estoy adelantando. Oh, no. Esto es otro tema. Tiene que llegar al corazón de esa persona, ¿sí? Y aprovechar lo que doTERRA nos está dando. Estos recursos que doTERRA nos está dando. Al menos en estos cuatro meses tenemos el Club Diamante. Es una herramienta poderosa que tenemos y que usted tiene que aprovechar. El tema de que podamos crear kits de acuerdo a la necesidad de la persona. Mira, esto es algo que pienso yo que toditos estábamos rogando para que se vea. Y se dijo, tenemos todo este año para aprovechar y armar los kits de acuerdo a la persona que, la necesidad que tenga la persona y poder inscribirla sin que pague los 25 dólares. Es una bendición. Entonces, aquí me faltó una, 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 una. Bueno, ok. Entonces, yo les estaba diciendo que aunque tomen el camino que tomen, aquí sí quiero robarme las palabras de Margarita Paso. Saben que soy fan de la señora. Es muy fácil comer ensalada cuando se te antoja comer ensalada, pero no, pero no tienes ganas de comerlo. Y el rato que tú no tienes ganas de hacerlo y te la comes, ahí te conviertes en un campeón. Cuando no queremos hacer ejercicios, cuando no queremos leer un libro, o cuando no queremos prospectar y lo hacemos, eso nos va a llevar al éxito. En este negocio es diario que tenemos que hacer esta actividad. Y esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. La disciplina, ¿sí? Aquí se me adelantó, me parece, porque, perdón, me faltaron algunas. Algunas, algunas, algunas. Ya decía yo, ¿por qué se me saltó? Qué raro. Me faltó la prospección inicio de cierre y les quería era hacer caer en cuenta el rato que ustedes hacen las ventas, que nosotros venimos haciendo ventas desde que somos pequeños. Desde que usted era niño, usted ha venido vendiendo con gran éxito, aunque usted no se ha dado cuenta. En la escuela, al salir al recreo, cuando desarrolló un tono convincente para convencer a sus amigos de que el juego, de que debían jugar ese juego, cuando usted convence a sus amigos. Justo ayer es posible que le hayas vendido a tus amigos un buen salón de belleza, un buen restaurante o un vecino vacacional, solo porque te apasionaba tanto el tema que no pudiste resistirte para compartirlo. Tú has sido un vendedor toda tu vida. Y este mensaje es para aquellos que piensan que yo no sé vender, que yo soy malo para vender, y no es así. Seguramente usted es un excelente vendedor porque ha dado recomendaciones. Me gustaría saber si aquí se acuerdan de alguna anécdota cuando fueron pequeños. ¿Cómo fueron esas pequeñas ventas? Eso era lo que les estaba comentando. Ya sea que lo hagan desde la lista de contactos, desde las redes sociales o referidos, trata de crear confianza en tus proyectos. Eso incrementa la posibilidad de que tengas un cierre exitoso. Este era el cuarto que quería. Entonces, debemos crear conexiones. El objetivo es crear una experiencia positiva en cada interacción que usted tenga. Cada toque que usted tenga con la persona que va a prospectar, es un paso más allá que usted va a tomar. Y no importa hace cuánto usted haya prospectado a una persona, nunca pierda las esperanzas de que esa persona puede decirle sí en algún momento. Puede ser que, siempre me acuerdo de esto que Elisa, cuando usted le diga no, en su mente diga todavía no. No, siempre me acuerdo de eso, porque en algún momento la persona va a regresar. Y si acaso ustedes son organizados, todavía no llego yo a ese punto, pero si ustedes son organizados, deberían tener una lista con todas las personas que han prospectado y el tema por el cual se contactaron con esa persona. Porque así sea que lleven años, ustedes pueden volver a tocar esa puerta y recordar cómo está tu bebé con alergia, esa alergia que tenía en las noches. La persona se va a sorprender. Wow, esta man todavía se acuerda que mi hijo tenía alergia. Entonces, eso va a tocar su corazón y le va a dar apertura. Y tal vez esta vez sí le va a dar el sí. Entonces, no pierda la esperanza y no pierda contacto con las personas que usted, al menos que usted le ha entregado una muestra, que le ha entregado un aceite, porque si no le va a dar haciendo el trabajo a otra persona. Eso siempre tengan presente. Si ustedes entregan una muestra, denle el seguimiento correcto. Enséñenle a usar correctamente el aceite y ténganlo ahí pendiente si les dijo por ahora no. Vuelvan a tocar esa puerta. Eso es dar seguimiento, pero ese es tema de otra clase. Su objetivo, como les dije, es crear experiencia positiva. Y para eso depende del nivel de conocimiento y profesionalismo que usted refleje. Porque usted es un profesional. Tiene que, y aquí estamos formándonos como profesionales de doterra. Un principiante, aquí para que hagan una comparación. Un principiante no le importa lo que está vendiendo. O sea, te lo ofrece como en ese reel que dice, estoy vendiendo esto. Cuesta 3,99. Cóprame uno. O sea, así. Eso haría un principiante. Pero un profesional conoce y cree en el producto. Un principiante crea presión. Pero un profesional crea un entorno de intercambio. Los rechazos le provocan frustración al principiante. O sea, si alguien le dice que no, o sea, es que no, eso es, yo que sé, no funciona o es, no sé, piramidal, lo que sea, le va a crear frustración. Una persona que es profesional crea relaciones con las personas que le dicen que no. Porque por ahí pueden tener algún tema de coincidencia, pero nunca van a quedar enojados con esa persona que le rechazó. Deja a las personas sintiéndose conflictuadas. O sea, les deja como un conflicto. Pero el profesional les deja a todos satisfechos. El principiante es todo actitud. El profesional recibe coaching. El principiante es un vendedor pesimista. O sea, ay, no, ¿saben qué? Ya no vendí, ay, ¿qué es esa cosa? No sigo yo para esto. No, el profesional es una persona positiva. Es una persona que busca, tal vez, sacarse, no sé, si está con un día que amaneció mal, busca su chill, se lo puso y respiró y vamos, sigamos. Entonces, hay que tener actitud. No digo que siempre va a ser así, pero tomamos herramientas y recursos para ponernos bien, para ponernos en onda. El principiante no tiene un porqué, pero el profesional tiene una visión clara para su vida y para su negocio. Sabe a dónde quiere llegar. El principiante busca excusas, pero el profesional busca soluciones. Esto de aquí es lo máximo. O sea, una persona que quiere ponerle trabas al asunto, le va a dar excusas y excusas y excusas. Pero una persona que quiere salir adelante busca soluciones. O sea, a ver, ya, ya pasó eso. ¿Cómo lo solucionamos? Esa es la actitud, ¿sí? Ahora sí, cómo prospectar. Y aquí sí quiero agradecerle a mi querido Jorge porque de él tomé la mayoría de estos tips que él nos dejó. Si bien es cierto, cada individuo, como les dije, tiene su estilo, aquí hay unas pautas que nos pueden ayudar a acercarnos a las personas. Ser atractivo. Y no se trata de algo físico, ¿sí? Es de actitud. ¿Tú transmites seguridad? Pregúntate eso. Cuando tú vas a prospectar, cuando tú vas a hablar de doTERRA a una persona, ¿transmite seguridad? Si tienes una página de redes sociales, sé profesional, ¿ok? Número dos, crea nuevas relaciones a propósito. Sé causal, o sea, haz las cosas como para que te vean. Haz nuevos amigos en la cola del banco, en un taxi, en viajes, en escuelas, en reuniones familiares. Y pregúntale a qué se dedican, qué pasa con su salud, busco oportunidades de hablar. Yo sé, y aquí les puse esta notita, yo sé que nos han criado diciendo no hables con desconocidos. Y tal vez por eso como que nos frenamos un poco a la hora de prospectar. Porque nos da miedo tal vez decir, ¿qué hora será? No sé, no sé cuántas cosas nos pueden venir a la mente de que no nos atrevemos a hablar con las personas. Paralógicamente en este negocio hablamos con desconocidos, ¿sí? En el caso de tener una conexión física o virtual, o por medio de redes sociales. Son desconocidos, ¿sí? Y tenemos que hablar con ellos. Esto también es desarrollo de habilidades. Muchas personas no se atreven a hacerlo. Pero como les digo, este es un negocio en el que tú desarrollas habilidades. Y para eso estamos aquí. Como tercer punto, ¿sí? Y aquí si quisiera escuchar a alguien, aprende a contar tu historia en 60 segundos. Cuando hagas estos nuevos amigos, cuéntales tu historia para hacer más amena la conversación. Seguro llamará más la atención tu experiencia personal con los aceites esenciales. Aquí unos tips que nos dejó para crear nuestra historia. De dónde vienes, cuál es el problema de dónde vives, cómo encontraste esta compañía, a dónde quieres llegar. Esos son como que los tips que debería contener tu historia. Quisiera que alguien nos cuente su historia en 60 segundos. No se peleen, a ver, ahí pongan en el chat. Yo, yo, todos yo. Los voy a escoger al dedo. Los voy a escoger al dedo. Alguien que no conozca, porque ya de las mías yo ya conozco. Ya sé, por ejemplo, la historia de Andrea. Yo ya no sé porque ella nos ha contado. Pero, por ejemplo, a ver, aquí está, Kleria. No sé quién es Kleria. Cuéntenme su historia en 60 segundos. Hola. Laura abrió su micrófono. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Cuéntame su historia en 60 segundos. Bueno, yo siempre doy a conocer el producto a través, por mi mamá. Mi mamá sufre de Alzheimer y está muy bien con doTERRA. Entonces, yo a todas las clientas, a mis clientas, les digo eso. Que gracias a Dios encontré un producto muy bueno. Que ahorita, en la actualidad, mi mamá, el doctor, ya le suspendió la pastilla para dormir. Ella está tomando ahorita el incienso y también lavanda. Le aplico lavanda y toma el incienso. Y le va muy bien. Yo entré a doTERRA por salud y por negocio. Bueno, ese es mi... Me fascina doTERRA. Excelente. Laurita, ¿qué patología tiene su mamita? Perdón. ¿Qué enfermedad tiene su mamita? Alzheimer. Excelente, Laurita. Gracias por compartir su historia. Pienso que muchas personas van a quedarse así, pendientes. ¡Wow! Yo cuento mucho esa historia porque mi mamá de verdad está muy bien. El neurólogo, ahorita que tuvimos la cita. Yo incluso entré porque dice él, siga con la terapia de los aceites, me dice a mí. Y le suspendió la pastilla de dormir. Y por ese lado estoy contentísima. Qué bueno. Me alegro mucho, Laurita. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Otrito más. Para que vayan a... ¿Cómo conocí la terapia? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué lo usa? ¿Por qué lo recomiendo? ¿Alguien que quiera... Antes de me... Si no hay voluntario, escoge a uno. Ok. Eso voy a hacer. ¿Quién es Ricky y José? ¿Quién es Ricky y José? Eso quiero saber. Quiero oírle. Y no llama la atención Ricky y José. Yo también le estaba escribiendo en el chat, pero no me contesta. Ricky, ¿está ahí? Está aquí. Ahí está. Queremos escuchar. ¿Cuál es su historia? Déjame ver. Voy a poner... Le voy a pedir que saque el micrófono. A ver si tal vez eso ayuda. No tengan pena. Aquí estamos de un grupo que nos queremos conocer entre todos. Queremos participar, conocer las historias de cada uno de ustedes. Ok. Entonces vamos a escoger a esa persona. Yo hablo. Yo hablo. Cuéntenos. La mayoría ya... Oh, Grace, Grace. Sí. Bueno, la mayoría ya me conoce, creo. Aunque vemos algunas nuevas. Pero bueno, mi historia es... ¿Cómo llegué a doterra? Bueno, por invitación, simplemente por aroma, diría yo. Porque no sabía absolutamente de aceites esenciales, nada. Y cuando Silvana me habló de los aceites esenciales, lo primero que se me vino a la cabeza fue más aceites esenciales, huele rico, chévere para perfumar el consultorio. Y yo, mi casa está bien. Y yo creo que fui la más fácil de las fáciles conmigo. Me habló de aceites esenciales. ¿Quiere, Grace? Sí, sí, tráeme el kit. Y ingresé. Y ingresé. Después realmente conocí el verdadero bien que ellos hacían en mí. Personalmente, gracias a Dios, soy una persona bastante sana. Pero desde que nací, nací con un problema de renitis alérgica. Y fue una enfermedad que realmente me acompañó dañando mi vida, como quien dice, durante 50 años. Porque no me gustaba tomar medicación, odio pastillas y todo eso. Entonces aprendí a convivir con esa enfermedad. Y así pasaba. Entonces vivimos en un clima muy húmedo y sí, sí me dio bastante problemas. Hasta cuando llegó la terramivir. Entonces hoy por hoy mi alergia está totalmente controlada, casi tres años. Un tiempo pensé que la había curado, dejé de usar los aceites esenciales porque tengo el cutis graso y me cansé. Y regresó. Entonces eso ya me da la certeza, como dicen los médicos, que la alergia es algo que no se cura. Pero cambió el estilo de salud de toda mi casa. Porque no fui solo yo con mi alergia. Mi esposo sufría un poco de embotamiento. Cualquier preocupación hacía que su estómago se inflamara. Lo curé con cengés. Y absolutamente todo en la casa se cura con aceites esenciales. Por eso, primero, igual que Silvana, los aceites esenciales no son caros. No son caros lo que yo siempre digo a las personas con agiloparto. Porque si tomamos en cuenta una consulta médica, si tomamos en cuenta exámenes de laboratorio y medicación, no estamos hablando de un billete de menos de 100 o 120 dólares en una ida al médico. Entonces, bueno, ese es mi testimonio. Gracias por compartir. Así es, tiene toda la razón. Y pues, gracias nuevamente por compartir su historia. ¿Sí ven? Así se comparten. 60 segundos, su historia. Eso puede abrir muchas, muchas puertas. ¿Sí? No seas interesante. Interésate por los demás. ¿Cómo ser más interesado por los demás? Pregunta. Conoce. Conecta. Pregunta. Siempre pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú? O sea, interésate por la realidad de la persona. ¿Sí? ¿Qué harías con más tiempo y dinero? ¿Cómo estás de salud? Tú, siempre intuye tú. Trata de ver más allá de los dientes. Si no te quiere contestar tal vez el tema emocional, es un tema que podemos nosotros intervenir allí. Como yo les solía decir, interésese como si fuera hablando, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, como si fuera un enamorado, alguien que usted quiere conquistar. En el caso de los varoncitos, que es más aplicado esto, ¿no? Que cuando usted quiso conquistar a su esposa o a su novio o a su pareja, usted se interesó por ella, tal vez se puso a investigar qué película le gustaba, qué color le gustaba, qué comida le gustaba. Y ahí usted se interesaba y trataba de complacerle. Entonces, esa es la manera. Enamorar para que esa persona no te tenga que decir no, sino que al final te diga que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que usted tiene que acceder a una persona. Cuando usted se presenta a una persona, tiene que ir más allá que interesado en pensando en su 20%, en el dinero que va a ganar, pensar en la realidad de la persona, porque es un servicio que nosotros vamos a hacer. Sí, claro que sí. Eso de aquí nos va a llevar a nosotros al éxito y a la libertad financiera, pero es un servicio, es el compartir. Es lo que yo les decía. Es una venta, pero que se cambia a una venta redefinida, como vimos al inicio. Como quinto punto, ten producto a la mano. Consume tu producto públicamente. Hazlo a propósito, que te vean. O sea, es como que, ok, me golpeé, está en un partido de fútbol. Póngase a propósito, que todo el mundo vea que se está poniendo y al final camine como que así le duela. Camine bien para que vean que funciona. Use su producto. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Comprar producto, tener producto en su cartera, en su bolsa, en su canguro, en donde sea usted, tiene que andar a cargar aceites esenciales. Quiero no. Usted no tiene que ser un experto. Pero aquí está mal. Aquí es, no tienes que ser un experto en marketing. No, 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 no. No consumas tu producto a escondidas, en el baño, en la cocina. Haz que todo el mundo lo vea, que huela. Uy, qué rico que huele. ¿Qué es eso? Ah, ese chérez, eso aquí me pone feliz y contenta. Toma, ponte, úsalo, báñalos. Al que se atreva a preguntar, a él se lo embaduras de aceite. Compártelo en cada momento, en tus redes sociales o en tu estado de WhatsApp. Haz un video, una foto, algo. Que sepan que tú eres el que distribuye aceites esenciales y que cuando alguien quiera una opción natural, van a acudir contigo. Sé profesional, pero eso sí, no exageres. Mentir es exagerar. El producto es bueno y no necesitas exagerar. Me encantaba cuando él decía esto. Si te preguntan por el negocio, agenda una cita. No hables en la calle o al apuro del tema. Sé profesional, porque se te van a escapar detalles y puedes hacerlo mucho más interesante en una reunión para hablar acerca del plan de compensación. Y aquí sí, el uso de la agenda es obligatorio, no es opcional, porque tú para prospectar tienes que anotar. Tal persona me dijo que el 5 de septiembre se iba a inscribir y que no sé qué. Tú tienes que anotar porque la fecha se van. Tenemos muchas ocupaciones. ¿Sí? Entonces, aquí era donde ya estaba cerrando, por eso me quedé así piqueada. Cuando te enfocas en las necesidades de tus clientes, la capacidad para introducir las adoterras va a aumentar. Va a ser más difícil que a usted le digan que no cuando usted se enfoca en las necesidades de las personas. ¿Sí? Y ya saben, a cultivar, aprovechar estas promociones que tiene doTERRA y a desarrollar esta habilidad de la disciplina. Que esto de aquí, a esta servidora, todavía nos falta. Nos falta por desarrollar porque no somos perfectos. Nos falta desarrollar un montón de habilidades, pero para eso estamos aquí. Así que muchas gracias por haber venido. Quisiera saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, Silvana, gracias por tu clase. De verdad, me gustó. Me gustó mucho todos esos tips que nos has dado. Algo que me gustaría comentar es de que hablaste algo acerca de organizarse, ¿verdad? Cuando tú estás hablando con alguien y después quieres invitarle a una clase que tú tienes, tienes que ya saber cuándo va a ser la clase, ¿no es cierto? Entonces, ahorita que muchas de ustedes están participando en Diamond Club y pues que a sus personas ustedes les van a decir cuándo van a tener clases, eso es bueno porque si, digamos, yo estoy hablando con alguien, le estoy, digamos, hablando de los aceites y algo, pero no hay tiempo porque está de apuro, es en un taxi o lo que sea, ¿no? o en la tienda, entonces ya le puedo decir, mire, tengo una llamada donde vamos a juntarnos a tal hora y la invito para que venga, deme, ahí te va a dar su contacto y ahí ya lo tienes y le puedes mandar la invitación. Entonces, muy importante ser organizados porque así es más fácil poder invitar a personas a que sepan de tus clases y de lo que son los aceites esenciales. Así que excelente clase mi querida Silvana. Si alguien tiene una pregunta, un comentario o si quieren escribir, pues ahora es el tiempo. Mientras se animan, aquí Anita Abril le está preguntando qué toma Grace para su rinitis, qué es lo que hace. Cuéntanos tu protocolo, Grace. Anita, yo para mi rinitis uso dos aceites, que es el teatrí y el bril. Y lo que hago es tener, bueno, no son los rolons que porque yo mis rolons los tengo bajo mi almohada. Pero los uso así, en rolons, los preparé y los tengo bajo mi almohada. Y lo que hago es cojo primero el bril y me aplico de esta forma sobre mis cejas, el puente de la nariz y los paranasales en la parte de abajo. Me doy masaje y después de esto me aplico la melaleuca de la misma forma. Ya, o sea, me lo pongo por capas y es todo lo que hago, nada más. Hay veces que por la humedad de Santo Domingo se me complica un poquito y en esos casos otra compañera de Oterra me enseñó a hacer vaporizaciones. Me hago un té de lo que me guste y pongo tres gotitas de clavo, de esencia de clavo. Hago vaporización por unos diez minutos y me tomó el té. Y con eso terminó la ley. ¡Qué bueno! Gracias, Grace. Con COVID, ese tip que nos dio Isabel de clavo a mí me sirvió mucho. No había nada que a mí me destape la nariz, ni el prit, ni el on, perdón, el deep blue, St. Jess, porque ese es para las simcities, el clavo me destapaba. ¡Ah, qué bueno! Me ayudaba muchísimo. Es muy bueno. El clavo en té como por ese sí. ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenos tips! ¡Gracias! Ok, ¿alguien más que le gustaría decir algo? Elisa, para dar algo que a mí me sirvió también con lo que tiene que ver con la arinitis. Sabes que me he ido súper bien con el CENGES. Me pongo el CENGES en esta parte de aquí. Al principio me había sugerido a alguien y yo decía, pero como si eso es para el estómago, ¿no? Entonces empecé a ponerme y realmente siento que puedo respirar mejor y siento que ya no está tan tapada mi nariz ni tan seca. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! gracias por compartir. Gracias, gracias a todas las que han participado, Ivonne, Analia, Clasix, Grace, Mónica, Flores, por participar. Bueno, este... Esos tips, esos tips que ustedes pueden dar, esos sirven a la hora del prospecto. Están hablando en una reunión, compartir las experiencias propias ahí comienza uno a dar, pero para esto hay que hablar, hay que perder la pena, hay que perder el temor, hay que hablar, hay que salir de la zona de confort como dicen, ¿no? Y hay que empoderarse. La verdad es que, este... Qué pena no poder hablar mucho, pero chicos, no se pierdan estas clases, va a valer la pena graduarse a carta cabal, tengo prohibido decir la sorpresa, pero es una sorpresota, así que por favor, sigan asistiendo puntuales, participen en la clase, abre una cámara, asisten pijama, eso es lo lindo de trabajar en doTERRA, podemos trabajar en pijama, yo estoy en pijama. Sí, yo mismo les voy a preguntar en dónde están, en la cocina, sí, no importa dónde estén, ahí. Claro que si están en, están haciendo yoga en pijamitas cortitas, no, por favor, ahí sí no abran, no abran la cámara. La persona que lo hizo sabe por qué, lo dijo. Entonces, eso nada más, no les puedo decir nada más, pero vale la pena que se gradúen de este grupo, les va a ayudar muchísimo, tomen nota, repasen las notas que ustedes, que han tomado, si han podido anotarse en el curso de, de José, sería excelente también. bueno, les mando un abrazote de mi parte, ya he hablado demasiado esta noche. No, nos gusta escucharte, Silvana, y pues, gracias por tu clase, por tu preparación, pues, ya saben, el regalo más grande que van a recibir es su propio crecimiento personal y de negocio, ese es lo más grande que van a recibir. y pues, la próxima clase, les cuento que vamos a hablar acerca de ventas, ventas de inscripciones, así que no se la pueden perder, creo que es un tema que pues, todos necesitamos, todos queremos, así que vamos a tener esa clase el próximo jueves. Bueno, ¿qué tal si abren sus cámaras y les tomo una fotito? Porque yo veo aquí, a ver, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12 personas de las 36 se atrevieron a abrir la cámara. A ver, les voy a tomar una foto, espérenme un ratito. Ahí. Oh, a ver. Yo les digo 3 y se ríen, van a ser 2 fotos, ¿ok? Y las voy a pasar y si quieren, ustedes la pueden poner en sus chats como grupo de excelencia. Ay, sí, qué guapas, ahí las veo, ahí la Andrea. Bien, ahí todas, ay, Andrea, también. Yana, hola, ahí me gusta verlas, ahí sé que están detrás de la cámara. A ver, una, dos y tres. ¡Qué bellas! A ver, déjenme paso porque la otra vez no se me pasó la foto. A ver, ahí van, las que abrieron la cámara, ahí fueron. Y en la otra, a ver, veamos en esta otra por si acaso alguien haya salido y no lo vi. A ver, a ver, ah, florcita, la veo, la veo. A ver, uno, dos y tres. ¡Eso! Qué guapas todas. Ok, y todos también, por favor, hay hombres y mujeres. Ahí les mandé las fotitos. bueno, mis amigos, los vamos a dejar esta noche ya para descansar. Gracias de verdad por ingresarse. La verdad, las clases se las está preparando con mucho cariño, mucho amor para todos ustedes y pues al final de esto nosotros vamos a querer escuchar de sus testimonios y cómo les ha ayudado todo este grupo de excelencia. Así que bueno, muchísimas gracias por ingresarse. Linda noche y nos vemos hasta el próximo jueves. Les mando un abrazo y un beso. Gracias Silvana por tu clase. Buenas noches. Muchas gracias. Estaba muy linda la clase. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, amigo. Chao. Chao.